bueno pues ya ha llegado el momento de conectarnos a la API para recibir datos reales de películas así que para ello vamos a utilizar The Movie Database que es una API que es gratuita lo único que sí que vas a necesitar es crearte una cuenta y crearte un link para esa API dejaré el link a esto en el vídeo pero siguiendo el enlace que hay aquí podrás darte de alta dándole a acceder te creas el usuario o si no lo tienes puedes pulsar aquí para empezar te creas el usuario y luego accederás a la sección de APIs donde te puedes crear una nueva API key que luego vas a necesitar durante el proyecto así que hace esos pasos recupera la API key que vas a necesitar y luego sigue con el proceso volviendo a la página principal de la API tenemos una serie de endpoints de puntos a los que podemos acceder para recuperar información el que vamos a usar nosotros es este el de Get Popular que nos va a devolver una serie de películas que son populares actualmente para ello va a requerir una serie de argumentos que son el API key que este es obligatorio y luego varios más en función de si queremos que nos lo devuelva en cierto idioma o para cierta región o incluso paginar en el caso de que queramos recuperar más datos nosotros de momento nos vamos a centrar exclusivamente en pasarle el API key y todo lo demás lo vamos a mantener por defecto para que nos devuelva a las películas más populares en general más adelante cuando veamos cómo recuperar la localización haremos que esta API nos devuelva los valores en función de la localización del usuario así que para probar este endpoint lo que podemos hacer es darle aquí a try it out aquí necesitamos añadir el API key voy a pegar yo el mío lo pegamos aquí y le vamos a dar a send request en realidad la página la podríamos borrar esto también vamos a hacerlo exactamente como querríamos hacerlo en nuestra aplicación le damos a send request y esto nos devuelve un resultado si te fijas la respuesta es de esta forma es un JSON que si no conoces el formato es una forma de representar datos simplemente con llaves y corchetes los corchetes definen que es un listado y las llaves que es un único objeto así que aquí nos indica que tenemos una página con 10.000 resultados por tanto el número total de páginas que hay porque devuelve 20 resultados por página es de 500 aquí nos va a devolver los 20 primeros resultados que son los que vamos a utilizar nosotros y en los resultados vemos una serie de elementos que los podemos detectar aquí vemos que tiene el campo popularidad los votos el si tiene un vídeo el póster identificador si es para adultos esta sería como una imagen de fondo el idioma original de la película el título original los géneros el título en el idioma que hemos pedido el porcentaje de voto un resumen y la fecha de lanzamiento con esto ya podemos hacer todo lo que vamos a necesitar en nuestro proyecto que es lo primero que necesitaríamos necesitaríamos crearnos un objeto que represente exactamente este objeto de aquí pero para ello primero te quiero explicar cuál es la librería que vamos a utilizar para cargar estos datos retrofit es la librería clásica para hacer peticiones a una api sobre todo si es una api bien estructurada porque si no nos puede dar más problemas pero es una forma muy fácil de conectarnos a endpoints y definirlo de una forma muy sencilla lo único que vamos a tener que hacer es definir una interfaz donde identificamos cuáles van a ser las peticiones que vamos a hacer mediante una anotación aquí le decimos qué tipo de peticiones y cuál es la petición exactamente y mediante argumentos le pasamos cuáles son esos argumentos que le faltan a la petición en nuestro caso por ejemplo aquí el user se identifica que esto es un argumento de tipo paz y se le pasa por aquí entonces automáticamente esto generará la url hará la petición e incluso nos convertirá ese json que estamos recibiendo a objetos para ello vamos a tener que crear ese objeto que comentábamos que represente exactamente la estructura del json que estamos viendo luego requiere una mínima configuración que ahora iremos viendo y cuando hagamos la petición nos devolverá el resultado ya con las clases generadas así que lo primero que tenemos que hacer es configurar retrofit para ello volvemos a nuestra aplicación y nos vamos a ir al build.gradle y aquí lo que vamos a hacer es añadir dos nuevas dependencias una es la de retrofit y otra es el conversor que va a convertir el json el formato de texto que hemos visto a las clases dentro de coding para ello necesitamos utilizar otra librería que automáticamente va a saber retrofit como utilizarla que se llama json nosotros no nos tenemos que preocupar de esa configuración pero si le tenemos que decir a retrofit que utilice de json y ahora veremos cómo sincronizamos y lo primero que vamos a hacer es configurar la interfaz para ello me voy a crear aquí un nuevo paquete los paquetes son una forma de estructurar los archivos en muchas tecnologías existen algunos son directamente carpetas aquí se llaman paquetes aunque realmente luego dentro del sistema archivos también son carpetas lo vamos a llamar model aquí vamos a añadir todo lo relacionado con el modelo que tengamos ya teníamos antes esta clase de movie pero la vamos a tener que crear de nuevo para adaptarse a la estructura exacta del json así que ni siquiera me voy a molestar en moverla ahora cuando la cree borrar esta otra y para crear esa clase que necesitamos lo podríamos hacer a mano o si no nos podemos ir aquí a settings a plugins y buscar un plugin que lo haga por nosotros por ejemplo json to coding vamos a coger este primero por ejemplo que es el que más gente está utilizando además tiene buena nota y tal lo instalamos y esto seguramente nos obligue a reiniciar ah pues no en este caso no nos hace falta ahora lo que haríamos aquí sería un new y cogemos esto coding data class file from json nos vamos al json que nos ha producido esto nos vamos mejor a raw para poder copiar y pegar mejor seleccionamos todo nos lo llevamos aquí y lo pegamos al nombre de la clase esta clase va a ser una clase que contenga más información tanto la página como los resultados totales etcétera y luego un listado de movies así que a esta clase la vamos a llamar por ejemplo movie db result le damos a generar y vamos a ver lo que nos ha creado aquí tenemos una movie db result que tiene un listado de results y luego tenemos el result que es la película en sí lo que vamos a hacer aquí es que en vez de llamarlo result lo vamos a refactorizar y lo vamos a llamar por ejemplo movie db aquí en vez de cambiar el nombre no se lo vamos a cambiar porque ahora vamos a explicar otra cosa una parte importante para que todo esto funcione automáticamente es que el nombre de las properties tiene que ser exactamente igual que el nombre de las de los elementos dentro del json por ejemplo aquí total guión results es el equivalente a total guión results y tuviéramos algún caso en el que no queramos que la property se llame exactamente igual que el json lo que podemos hacer aquí es marcarlo con la anotación serialized name y decirle que esto va a ser total results y aquí ya lo podemos llamar como queramos lo podríamos llamar total results por ejemplo esto se podría hacer así sin ningún problema yo por simplificar voy a dejar los mismos nombres que tenemos para que los cambios sean los mínimos vale con esto ya tenemos la parte que ataña a la generación del json en el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar la interfaz de retrofit para poder hacer las peticiones las peticiones y Gracias por ver el video.